Listo Bueno Previamente a eso Ustedes aquí en el clip Si pueden, te dieron O sea, yo ya aquí ya la tengo Pero ustedes aquí en base de datos Para, para ustedes Si les va a tocar Crear una nueva conexión Si Entonces usted por aquí va a buscar a Portes o a MySync o a la hora Por donde usted la crea, ¿listo? Lo primero que hay que hacer Y en la guía que les vamos a dar mañana Dice que lo primero que tiene que hacer usted Es crear una conexión A la base de datos, yo ya la tengo Si Y con la Con la, aquí usted le define El driver, el host La localhost, el puerto 5132, la base de datos El usuario Y la primera señal, ¿listo? Entonces lo que, si quieren Vayan copiando con su paciente Lo primero es crear la conexión Lo primero Es crear la conexión Si van a trabajar con PHP O cualquier herramienta también Lo primero que tienen que hacer Es crear la conexión Entonces yo aquí ya la tengo La conexión Aquí me aparecen todas las conexiones Yo aquí la tengo Pruebas Que es mi base de datos Es con la que yo voy a correr mi mente ¿listo? Después de que usted tenga esto Entonces Se va a venir acá A proyectos Y le va a decir New Y aquí no le va a aparecer Nada de lo que yo quiero Entonces usted ve donde dice Otro Aquí en vez vamos a crear Todos los servicios De persistencia Porque esto todo tiene que ver Con persistencia Entonces, ¿qué tiene ahí? Nosotros vamos a trabajar con estos tres Entity Glass Front O sea, créeme las entidades A partir de la base de datos Luego créeme los controladores A partir de las entidades Y crear una unidad de persistencia Entonces vamos a crear Una unidad de persistencia ¿Sí? Vamos a crear Entonces en lo segundo Crear la unidad de persistencia Y entonces Él aquí le coloca el nombre De la unidad de persistencia ¿Listo? Bueno, la librería se llama Eclipse JPA 2.0 O sea, que yo voy a trabajar ¿Con qué? Con JPA Ya va en la versión 2.0 Entonces yo voy a trabajar Con JPA ¿Sí? Si ven aquí JPA Bueno, pues ya saben Que es JPA, ¿cierto? Es una obra de él Bien Y aquí él me dice ¿Cuál es la conexión Que voy a usar? ¿Pruebas? ¿Listo? Probe Ahí donde dice Que eso es el librario Si usted ya las ha instalado A NetBeans Por ejemplo Él aquí tiene otras Vamos a decir ¿Quién es la misma? Sí, sí, sí Y ahí está a NetBeans Ah, sí Sí Pero inclusive Yo le puedo instalar Otras Ahí aparecería en la lista Yo lo instalo Como Plugins De NetBeans Recuerden que Uno le puede instalar A NetBeans Yo voy a trabajar Con esta Y le digo Finish Ahí él está creando Una fachada De la base de datos Automáticamente Listo Entonces miren Miren ahí ¿Se alcanza a la B? ¿O no? ¿Cómo se instala ¿Cómo se instala ¿Qué? El plugin ¿De qué? ¿El plugin de qué? De la base de datos También Entonces ya trae todo Automáticamente Ya lo traen Aquí está la minada O sea De Eclipse Lo trae Si ya lo quieres Con internet Aquí está No, pero aparte Bueno Ahí ya miran Entonces miren Este es el Este es el Persiste Este es como la fachada Pero acá no se llama fachada Sino persistes Entonces Él aquí Unidades Persistencia Miren Es importantísimo El nombre de la conexión Se llama Java Application 220 Pero yo ya lo puedo cambiar Ustedes me colocan ahí El nombre que quieran ¿Listo? Bueno Y aquí están los Miren que a mí no me tocó Hacer nada de esto ¿Sí? ¿Listo? Y eso que NetBeach es una herramienta Open Source Pero por ejemplo Para el mundo Java Hay una herramienta Mucho más poderosa Que se llama MyEclipse ¿Vieron si la han escuchado? No Eclipse Sino MyEclipse Eclipse es muy bueno también Pero MyEclipse Sino que no es Open Source Pero es muy bueno Eso trae muchas Muchas facilidades La verdad que dice De Generation Es que Para este caso Va a crear las redes ¿Dónde? En la última copia De Generation ¿Sí? ¿Listo? Sí A partir de las tablas Va a crear las clases ¿Listo? Bueno Ahí está toda la ruta Bueno, ahí no hay nada de raro Entonces El primer paso Es crear la conexión El segundo paso Es crear la unidad de persistencia ¿Sí? El tercer paso Es hacer el mapeo De las tablas A las clases ¿Cómo él va a poder hacer el mapeo? No, pues él ya tiene La conexión a la base Ahora yo simplemente Le digo que Tráigame todas ellas Las tablas que yo quiera Entonces Ahorita Yo vengo acá Y le digo otra vez Persistencia Mira, aquí está Este ya viene integrado Con MyWare ¿Listo? Mira ¿Sí? También trae para MyWare Bueno Eh Ahorita lo que vamos a hacer Son Las Vamos a hacer el mapeo De las clases A partir de la base ¿Listo? 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 Que la imagen es la La clave de la Base de datos bueno, él ahí ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho la herramienta ahí? él me, ya me dijo que me trajo todas las tablas que yo tengo en esa base de datos entonces, si yo le digo al, al, él me las pasa todas pero yo aquí no las voy a pasar todas, porque dicen unas cosas entonces voy a pasar estudiante, mire ¿y por qué se arrastró un programa automáticamente? porque están relacionadas más relacionadas yo estudiante no lo hace otro libro porque él tiene una referencia a una llave polar en el programa entonces, él ya pasa automáticamente ¿sí? bueno, ¿listo? él aquí él aquí es importante que ustedes le definan esto ¿cómo va a manejar las colecciones? entonces yo le voy a hacer las listas ¿listo? y le vamos a dar finalizar él ahí está automáticamente haciendo el mapeo yo no tengo que escribir una sola línea de código lo que tengo que hacer es entenderlo pero automáticamente ah, bueno se me olvidó decirte algo resulta que él me pide en qué paquete me va a colocar eso en qué paquete yo no me lo dije y él me decía un paquete automáticamente pero aquí están pero vamos a borrar eso vamos a borrar más en el voy a crear el paquete aquí yo voy a crear el paquete yo 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 voy a crear el paquete bueno entonces vamos a hacer lo nuevo vamos ustedes aquí me dicen mira ¿en dónde me lo va a colocar? entonces yo le digo que en el paquete en como modelo que puede llamar tubo lógica ¿sí? esta paquete esta fue la que nos quería enseñar ahorita bueno aquí vamos a ver el programa él ya hizo el mapeo él aquí miren todas las todos los que va a importar pero en general lo que nosotros estamos utilizando para que no nos lo pide es persiste usted usted nunca le ha trabajado con este paquete ¿cierto? le ha trabajado con javascript swing con mucho pava utils bueno ahorita vamos a empezar a trabajar con otro paquete que se llama el paquete de persistencia ¿sí? él automáticamente que me va a quedar el mapeo miren entonces me dice que esta clase que se llama programa está relacionada con la tabla programa es la que te crea una consulta pero aquí viene esto me dice que que el ID o sea la llave primaria que acá se llama ID miren estas son anotaciones esto se llama anotaciones no son comentarios que el ID se llama ¿cómo? aquí en la clase se llama código y que la llave primaria de la tabla es ¿cuál? código también ¿listo? la tabla nombre perdón el atributo nombre de esta clase se relaciona con el campo nombre lo mismo nivel miren aquí aquí se llama num créditos porque este es el estándar de programación ¿sí han visto este estándar? sí miren que debe colocar num créditos en cambio la llave llaman num y un cito créditos que es el estándar para trabajar con bases de datos con bases de datos cuando es compuesto por varios nombres es separado por guion al piso ¿nada? ¿nunca han visto el estándar antes? ¿cierto? en cambio para programación de cada objeto cuando es nombre compuesto siempre arranca con mayúscula y se pega y el intercambio es con mayúscula ¿sí? él automáticamente lo creó así y aquí me creó el one two many ¿listo? y está ampliado con un atributo que se llama código del programa ¿sí? y entonces aquí él me dice que todo programa tiene una lista ¿de qué? de objetos llamados estudiante y ese objeto ¿cómo se llama? estudiante y él aquí me crea todo esto es lo que se llama un pobo no un piro un pobo un pobo ¿sí? porque si ustedes me preguntan un día van a una entrevista y me dicen ¿usted sabe qué es un pobo? usted tiene que saber es un objeto plano Java o sea solo código Java no tiene nada más ¿sí? y aquí se hace todo el mapeo entonces aquí tiene miren todos los que y aquí está miren el que estudiante dice cuando usted le diga a un programa tráigame todos los estudiantes que están matriculados en usted usted simplemente llama a este vector y él te retornará y estará estudiando ¿sí? y ese es que no lo va a persistir ¿cierto? sí ¿por qué se lo va a manejar? en otro lado en otro lado él automáticamente le coloca ahí atrás ¿listo? bueno ok y si se va a la verdad de este antes pues también tiene el mismo papel ¿cierto? solo que aquí me va a decir many to one no one to many sino many to one y me va a decir que la columna por la cual es el código del programa y estoy referenciando este código del programa ¿en qué tabla está? en estudiante pero hace referencia referencia ¿recuerda? referencia a código y este código ¿en qué tabla? programa ¿sí ven que es como lo mismo referencia si el código es muy parecido ¿cierto? y ya ahí ya se hizo el mapeo ahora vamos a crear los dados automáticamente o sea los que le crean los medios para guardar modificar y eso ¿cierto? entonces los dados si los vamos a meter acá en el cota P.A. control que es un dado entonces aquí se viene otra vez que dice new other recuerden que estamos trabajando con persistencia y ahora vamos a crear esto ojo vamos a crear los controladores los JPL a partir de las entidades o sea que usted no puede crear primero este sin haber hecho el mapeo ¿sí me hago entender? para poder crear los controladores tienes que haber hecho lo que hicimos automáticamente ahorita que es el mapeo y ya con eso entonces nos vamos por acá y el D.A. ya detectó cuáles son las clases mapeadas usted me está diciendo en el paquete se estudia y en el paquete se aprobada yo le digo adicione todo esto ¿sí? ¿y en qué paquete la te voy a meter? JPL control y esto bueno él automáticamente te crea unas clases que te van a arrojar excepciones porque eso te puede arrojar excepciones ¿cierto? recuerden que el guardar el consultar eso puede generar excepciones entonces él te crea automáticamente eso ¿qué hay aquí? vamos a ver el programa JPA controller a ver qué tiene ¿qué atributos tiene este este dado imaginen que este es un dado ¿qué atributos tiene? de clases la conexión debería crearse una sola vez ¿cierto? porque eso consume recursos entonces cada vez que yo voy a crear un JPA controller le digo create con esta conexión a tal unidad de persistencia lo bacano es que usted puede manejar por ejemplo si usted tiene tres bases de datos usted puede manejar tres unidades de persistencia al mismo tiempo y trabajar con tres bases de datos sin problema entonces cada vez que usted crea un JPA controller un new JPA controller él te va él te va a esperar ¿qué? una conexión un entity manager factory ¿sí? recuerden que o sea no se les va a olvidar una cosa es el entity manager factory así como está aquí que es la fachada y otra cosa es el entity manager solito el entity manager solito es el dado ¿sí? pero a este hay que pasarle la conexión y entonces él aquí la crea ¿sí? y y ya miren este es el método guardar es un poquito complejo ¿sí? pero él hace todas las validaciones ya o sea cada vez que usted va a insertar un programa él te detecta si el programa ya existe y todo o sea es un guardar bien completo entonces ese es el create ¿sí? este es el create usted lo único que tiene que hacer ahorita es llamar desde su controlador desde el que usted va a crear su manual el manager llamar al create y pasarle un programa imagínense que este es el DAO que ustedes hacían anteriormente entonces lo único que tenemos que anotar es el controlador o la interfaz gráfica después los datos para que llame al controlador al manager y el manager llama estos métodos el manager ¿sí? el manager este tiene el create este tiene el edit es el modificar ¿sí? el borrar ¿sí? 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 aquí tiene varios resultados tiene find programs bueno aquí tiene este este recibe otro bueno tiene varios varios programas varias consultas este es el más sencillito que yo les mostré ahorita a búsqueda por llave primaria ¿sí? ¿listo? lo único que les dejo es como él todo esto lo genera automáticamente a esto no meterle la mano todo el código que ustedes vayan a meterle esta hay que crearlo en una clase que le dé esto o en una clase adicional yo que he hecho aquí miren esto como él lo genera como él genera el mapeo y como él genera los controladores que tienen su cuenta no le van a meter el código yo podría crear aquí más métodos para buscarlo yo podría crear más métodos pero ok cuando yo cambie la base de datos y yo genere otra vez esto él me va a borrar mi código entonces ¿qué hace uno? lo que uno hace es crear otro paquete crear otro paquete por ejemplo esto que se llama mi jotapea control del diente y si no tocarlo porque eso es lo que va a meter a su auto entonces usted podría crear otro paquete y aquí en este paquete si podríamos crear nuestras propias clases que queríamos hacer les voy a mostrar bien y vamos a ver por acá ya va a quedar un minutito estos managers son los únicos que a lo mejor nos tocaría hacer ¿sí? ¿por qué? y estos como están en otro paquete ahí sí le meto la mano la regla es no meter código donde él genera porque si no se me va a ahorrar cada vez que yo cambie la base de datos entonces miren este es el manager este es un controlador ¿si entendieron? ¿qué me genera la herramienta? la herramienta me genera la lógica ¿cierto? las clases que me generan los dados ¿qué tengo que cuadrar yo? los controladores y la interfaz gráfica ¿sí? entonces miren esta clase esta es la que le digo a mano a pata ¿sí? entonces yo proyecto esta ya public class program manager ustedes imaginen que este es el que me va a gestionar todo el caso de uso gestión de programas ustedes van a tener un manager de autores un manager de palabras claves un manager de catalogación un manager de bueno todos sus controladores cada controlador la idea es que maneje un ¿qué? un caso de uso ¿cierto? entonces miren esto de sencillo ¿qué atributos de clase tiene este? tiene un entity manager ¿cierto? y tiene un dado un programa con capacidad ¿sí? cada vez que yo haga un new de este lo único que hago ah bueno esta cosa que está aquí esta cosa no se debería crear aquí esto se debería crear ustedes deberían crear una clase que te crea la conexión a la base de datos y la dejas o sea esto que está aquí este factor y crearlo una sola vez con cincletón ¿cierto? con cincletón crearlo una sola vez ¿para qué? porque esto se debería hacer solamente la primera vez porque él te hace todo el mapeo allí esta operación consume muchos recursos ¿sí? listo y entonces miren yo creo un dado programa y le pasa el factor y recuerda que él pide el factor y recibe allá la conexión ¿cierto? y con eso yo ya puedo operar entonces miren yo creo un método 6 ese si yo lo escribí a mano no es de él yo le puedo cambiar el nombre a lo que quiera entonces en ese método 6 ¿qué recibe? y miren esto es un controlador ¿qué recibe? el código el nombre el nivel con todos los atributos ¿quién debería llamar a este? la interfaz gráfica ¿cierto? entonces yo aquí esto es un controlador en el trabajo que están haciendo ahorita con el cabo es el mismo código que está en el controlador van a ver liberar ¿qué se hace en el guardar? creo un programa nuevo le hago todos los C y luego le digo al Dao Dao Programa punto create este método es el que él me provee para guardar ¿se recuerdan? el por aquí lo tiene pero este create es el que le estoy llamando aquí ¿si? ¿listo? y para buscar para buscar lo único que yo le digo es buscar por llave primaria le llamo al Dao le digo find programa este método él me lo da y le paso la clave y él me devuelve un qué un programa y ahí yo hago lo que yo quiera ya este find esta es otra forma de buscar esta es otra forma y entonces miren aquí lo que yo estoy haciendo es factory.create entity manager ¿si? y con este entity manager le digo en el que yo hago las consultas entonces yo le digo entity manager que le hay puede entonces se le se le asterisco con el programa es lo que le estoy diciendo ahí y ahí aquí estoy consultando y hago alteración contra todos los pesos ok bueno este es para buscar para hacer una consulta esto también lo escribí a mano pero si usted se da cuenta yo no tengo que hacer nada simplemente llamar a esto creer el fuente y pasarle la consulta y este es para hacer consultas nativas también listo vamos a hacer un ejemplito paso aquí programé esto vamos a salvar a guardarlo cuando yo quiero grabar esto simplemente ustedes miren todo lo que yo ya hice en media hora programé toda una aplicación simplemente le pasé la base de datos él me creó las clases él me creó los controladores los dados pues y yo lo único que tengo que hacer es empezar a llamar esos dados para guardar ustedes saben cuántos se demoraban haciendo los dados ustedes imaginen que lo que yo más me voy a demorar en la aplicación es en el análisis en la recolección de requerimientos vean que esa recolección de requerimientos quede bien cierto y y luego sí hacer el mapeo y ya empezar a utilizar esto él aquí dice que lo guardamos en la base de datos vamos a tratar de consultarlo entonces yo para consultar si usted me interesa esto él se demora haciendo eso es porque cada vez que yo estoy llamando él está levantando toda la unidad de persistencia recuerden que no solamente se debe hacer aquí él aquí con otro el pregrado y otras cositas entonces eso es lo que se puede hacer con JPA ¿qué te hace el JPA? te hace el mapeo automáticamente y te crea todos los dados a usted lo único que les toca crear son los managers o sea los controladores de ustedes y ya ¿sí? y las vistas y las vistas claro la interfaz gráfica aunque si ustedes investigan ya nos prometió que no se me va a mostrar cómo crear una CRUD en 5 minutos si ustedes investigan hay una forma para generar interfaces gráficas a partir de los controladores o sea que ya te haga todo pero eso no se va a dar ustedes que tenga vocación yo ya les mostré cómo hacer un CRUD ahí ya está el CRUD pero a mitad está hecho mal listo entonces usted igual en PHP también hay una herramienta que se llama Symfony solo que esas herramientas tienen su curva a pinchar pero por ejemplo en Symfony uno le da la base de datos y uno le dice cree esta aplicación y él te crea hasta la interfaz gráfica o sea que las deja ahí feitas si le pasan los CSS y hasta las 4B pero usted todo lo que sean CRUD ya no necesita tirar una sola línea de código porque es que eso no tiene ciencia para qué botarle corriente a eso de pronto en los reportes y esas cositas que ya son más delicadas ahí sí que hay que meter el código pero ya hoy en día hay muchas herramientas que automatiza la generación del código entonces hay que aprender a manejar las herramientas porque usted imagina hacer una aplicación de...